Y ahora vamos a aprender a escribir porcentaje con los ojo de cálculo. Como he dicho, los porcentajes, ya haremos cuenta, por ahora no, pero no se escriben tal cual, no se escribe 30%. ¿Vale? Tú puedes escribir 0,3 y luego darle al formato de porcentaje. De hecho, es la manera mejor. El IVA que es un 21%, 0,21. Y luego, si tiene que hacer una tabla de artículos, por ejemplo, a algunos se le aplica el 21%, a otros el 4%, a otros el 13%, pues se escriben todo y luego se le aplica el formato de porcentaje. ¿Vale? Más adelante veremos fórmula con porcentaje y cómo se aplican, pero por ahora sabe escribirlo.